Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa Entrevista. En esta oportunidad vamos a conversar con un escritor argentino muy destacado a nivel latinoamericano y también a nivel mundial. Obtuvo el premio Rómulo Gallego también considerado uno de los más importantes en el mundo de la literatura hispanohablante. Me refiero a don Mempo Gartinelli. Mempo es la primera vez que un escritor argentino es invitado a dar un discurso, a abrir este Congreso Mundial de Literatura para Jóvenes y Niños. ¿Qué se siente? ¿Cómo lo recibe esto? Bueno, es un honor. También es un compromiso, pero es un desafío interesante, alegre. Di lo mejor que puedo, preparé un discurso que di hoy a la mañana. Creo que estuvo bien, por lo menos lo que me han dicho. Sí, traté de mostrar también un punto de vista heterodoxo. Yo no soy de Buenos Aires. Cuando la gente piensa en Argentina, piensa en Buenos Aires. Yo no soy de Buenos Aires. Soy de muy al norte. Y también mi discurso fue un poco de vinculación de la literatura infantil con el centro de Sudamérica. Yo vivo en la frontera, donde se llamamos la triple frontera Brasil-Paraguay-Argentina. Vivo ahí. Es un territorio donde ahora se han rehabilitado varios pueblos originarios que eran negados durante siglos y décadas. Y traté de hablar de eso, hablé de eso. De la labor que hacemos en la fundación que yo presido, que fundé hace 26 años. La labor que hacemos está vinculada a esta gente, ¿no? Es decir, a los, digamos, las etnias. El trabajo no solo con las etnias, con los maestros, estudiantes. Es una zona que fue muy marginada en la Argentina durante muchísimos años. De verdad es casi una modernidad, lo que es mi vida, que empieza a tener una presencia cultural y literaria importante. Hemos, a través de su respuesta, tocado distintos puntos muy interesantes. Primero si vayámonos por uno en concreto. ¿Cómo es hoy en día la literatura infantil y juvenil? ¿Cómo lo ve? ¿Avanza o es la misma que está hace muchos años? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Yo podría decir, avanza, es la misma, se va renovando y hay muchos problemas para renovarse. ¿Cuál de las cuatro que voy a ir? Uy, a ver. La literatura infantil tiene un prestigio que siempre lo ha tenido. Y se le ha encajado, además se le ha endosado una especie de endiosamiento, como si fuera mágico. Decir, ah, la literatura infantil va a resolver todos los problemas. Y no es así. La literatura infantil tiene los requerimientos que tiene la gran literatura. No es que porque sean textos más breves o con dibujos agradables y lindos es una menor literatura. Y la literatura es muy compleja siempre. Si uno entiende esto, va a entender también que el destino de las obras, en este caso los niños y niñas de menor edad, requieren, tienen la misma exigencia o más que la exigencia que tienen los lectores adultos. Esto implica para quien trabaja esa literatura. Hay que... No es cuestión de solamente me pongo a hacer dibujitos e inventé la historia con un monito o con un... Eso no es así. Es decir, requiere mucha lectura, requiere estudio, requiere conocimiento, requiere mucha reflexión porque a los niños, especialmente a los niños, no se les puede dar cualquier cosa. Los niños... Tú puedes creer que los niños gustan de cualquier cosa, pero no gustan de cualquier cosa. Por eso hay favoritos y hay, como en la literatura universal, hay grandes libros y hay grandes autores y hay otros que pasan desapercibidos. Entonces esta es una responsabilidad. Yo por lo menos lo tomo así. Y, a ver, remontándonos también a la primera pregunta sobre, o en hecho en concreto, ¿hay nuevos escritores, hay nuevas generaciones ahora y que sean reconocidas y que...? Sí, muchísimo. Porque muchos, por ejemplo, también están los libros que dan en los colegios, pero también son autores que ya son de otra generación. Bueno, a ver, ahí tiene que ver, es otra cuestión, una pregunta muy literaria. Mira, la literatura se construye, se constituye de los clásicos y de los contemporáneos. Siempre. Cada época tiene... Los clásicos son los de siempre. Y los contemporáneos son los que van apareciendo en cada época. Algunos de los cuales se constituyen en nuevos clásicos para futuras generaciones. De modo que uno tiene que saber que esto va a suceder, lo quieras o no, esto va a suceder. Bueno, si tus libros o alguno de tus libros mereció la atención, el aplauso, el interés de los niños de una generación, seguramente esos niños le harán leer ese libro a sus propios hijos, a la próxima generación. Y esto va sucediendo. Yo tengo... Yo he escrito muchos libros ya, tengo varios. No puedo pretender que todos se convieran en clase, pero me doy cuenta de que algunos de mis libros o algunos personajes se van constituyendo en... Digamos que ya hay dos o tres generaciones que los van recuperando y otros no. ¿Y cuál es su opinión? ¿Cómo a los pequeños se les puede incentivar a la lectura? Porque también hay un problema, y le voy a enlazar con otra pregunta también, que mucha gente hoy en día, y sobre todo nuevas generaciones, que no entiende lo que leen. Bueno, ahí son... Vamos a separar. Son dos cosas. Vamos a la primera. Para hacer que un niño sea lector, que es lo que todos queremos, lo que hay que hacer es leerles. Que un niño sea lector depende del papá, la mamá, o el maestro, la maestra. Es decir, si le leyeron. Si tú a tu hijo le lees desde niño, y hay algunos teóricos, como hay un norteamericano que yo aprecio mucho, Jim Trillis, que dice que las madres deben empezar a leerles a los niños desde que lo tienen en la panza, antes de nacer. Porque hay una sensibilidad que se va transmitiendo, que las madres podrían y deberían leer en voz alta a sus propios hijos que están adentro. Es una teoría extrema, pero yo creo que es bastante cierta. La lectura a los niños, cuando nació mi hija mayor, yo más de una vez le leía, y yo sabía que ella no entendía, pero sentía. Y la literatura no es solo entender, también es sentir. Entonces, yo creo que el primer paso para esto es leer, leerles a los niños, hay que leerles. Hay que leerles, y es importante que los niños vean a los mayores leyendo. Si el niño ve que el papá lee, aunque sea que lea el periódico a la tarde, si el niño, pero lee todos los días. Si el niño ve que la mamá lee, cocina, limpia, tiene su trabajo, pero vuelve y lee, el niño ve que la mamá lee. Y los hermanos leen. Y eso es el primer estímulo. Los niños hacen lo que hacen los padres. Usted tiene una fundación, y me llamó mucho la atención el lema de leer, abre los ojos. Exactamente. Bueno, esa idea que yo tengo. Y hermoso eso. Y claro, porque, ¿por qué leer abre los ojos? Porque el que lee, conoce, aprende. El que no lee, no sabe. Es tremendo decir eso. El que no lee, no sabe, ignora, no conoce, no puede crecer. Aunque después trabaje y maneje un tornillo, un martillo, no sabe. A lo sumo será un práctico con la mano, no sabe. Leer abre los ojos para abrir el camino hacia el saber, hacia el conocimiento. Y el conocimiento del saber, generalmente, hacen mejores personas. No es inexorable, pero generalmente apostamos a eso. Y, a ver, leer hace mejores personas, leer el que no lee, no sabe. Por lo tanto, ahí veo que también se va construyendo una identidad. Exacto. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si los niños ven más televisión que leen? ¿Hay también una construcción de identidad ahí, o ahí nos vamos por otro camino? Primero, quiero decir que el problema de la televisión es un problema que ya va quedando viejo. Dentro de 20 años no va a existir más todo esto. Eso sí. Dentro de 30 años no hay más televisión. Dentro de 30 años va a haber cosas que te lo van a mostrar en la pared, en la imaginación, no sé cómo será. Desgraciadamente. Pero la televisión ha sido un problema de las generaciones anteriores. Porque para los padres, para muchos padres y madres, era muy fácil dejar a los niños que estaban inquietos y los ponían a ver televisión. Eso no servía para nada. Hoy no sirve para nada. Hoy, lo que hacía la televisión lo hace el celular. Yo las llamo las redes antisociales. Las llaman sociales, pero es mentira, son antisociales. ¿Por qué? ¿Qué genera eso? Cuando está un niño, 8 horas por día, 6 horas por día, pone esto. ¿Qué hace? Es un autista. No se aleja del entorno. No se relaciona, no aprende, no sabe, porque no lee. No abre los ojos aunque esté mirando esta cosa aquí. Es una paradoja de nuestro tiempo. Pero, ¿y entonces cómo marcamos la identidad de los menores? ¿Cómo? Bueno, yo creo que la identidad de los menores se da por su educación, por el entorno familiar. Por eso nos preocupan tanto los chicos que tienen malos entornos familiares. Por la cultura que hay en la casa, por la cultura del medio en que se desarrolla, por sus relaciones con otras actividades sociales. El deporte, si juega al fútbol, si juega al ajedrez, si juega a decir... Todas esas cosas amplían el horizonte de un niño. Junto a la lectura, que también le va a ayudar para ser la persona que cada uno será. Hoy en el mundo hay 8 mil millones de habitantes. Es imposible saber la historia de cada uno. Podemos entender que hay líneas generales que ayudan a un buen vivir. Buen vivir en el sentido de una racionalidad, una sensibilidad, de una confianza en el género humano, de una capacidad de solidaridad, de buenas intenciones. Bueno, todo eso está vinculado a la lectura. Porque si no lees, no sabes. Como yo soy un hombre positivo, que trabajo con muchos niños, trabajo todo el tiempo con niños, con adultos, escribo para... No millones todavía, o quizás ya millones, pero escribo para mucha gente. Y me doy cuenta que lo que me devuelven es una sensibilidad que está dando vuelta y que es positiva, que es creadora, que es decente, que es laboriosa, que es optimista. Aunque la historia que cuento puede ser negativa o pesimista. Pero el leer, leer te hace bien, vamos, Pablo. Sí. Leer, a ver, nadie en el mundo se enfermó de leer. No, para nada. Nadie. Pero también, por ejemplo... Pero la lectura ha curado a millones, ¿eh? Eso sí. Pero a ver, el libro también se huele, también se puede marcar, también se puede traspasar a alguien. ¿Y tú pones amarillo ahí en tu celular o en tu laptop? Pones, subrayas en amarillo lo que tú quieres. Me gano, parece. Eso no es. En sí mismo no es nada. Creo que lo que cada persona toma del libro o de la historia que ha leído lo que le parece a su sensibilidad. ¿Quién sabe? ¿Qué sé yo? Vamos a cambiar de tema porque también recién lo mencionó. Sus libros se leen en casi todo el mundo y están en muchísimos idiomas. Sí. Estábamos buscando y leyendo y encontramos que hay más de 26 idiomas. 26, sí, 27 de nombre, sí. Es increíble. ¿Qué siente usted que lo leen de todas partes? ¿Lugares tan remotos? Bueno, en algunos lugares me honra mucho. La verdad que yo en este momento tengo ocho libros en China. En China es un país muy grande. Bueno, me encanta. En otros países quizá puedo tener un libro y no dura. En Rusia yo tengo dos novelas publicadas en Rusia hace años. Yo no sé si las leen, si ellos las han leído. Yo no lo sé. Pero están en esa biblioteca y te voy a ver dos libros míos, seguro. Entonces, tú no puedes saber cuándo la gente pueda leer. Me importa mucho ser leído en Palestina, en Líbano. ¿Por qué? ¿Por qué me importa? Porque son países muy castigados que han sido muy bombardeados y a mí me importa que un libro mío esté ahí. Creo que el libro puede contribuir a la paz, aunque sea una novela argentina. Me parece que eso ayuda. Y después, bueno, no sé, no estoy pensando en el público de cada país, pero ahora acaba de salir un libro de cuentos mío en Bulgaria. Yo de Bulgaria sé muy poco. No sé qué puede pensar un búlgaro de un cuento mío. ¿Quién sabe? ¿Y en qué piensa entonces cuando escribe un libro, un cuento? Bueno, yo quiero escribir un cuento como los mejores cuentos del mundo. Uno quiere, yo quiero, a lo mejor, yo tengo mis modelos, Julio Cortázar, Anton Chejo, Hemingway, los grandes cuentistas son mis modelos, no Borges. Entonces, claro, para mí esos son modelos, de ahí a que yo pueda estar a la altura, creo que no la estoy, no importa, pero yo voy a procurar lo mejor de mí. Es decir, las técnicas narrativas o poéticas, uno las aprende leyendo literatura. Yo no soy, escribo poemas muy de vez en cuando, pero siempre tengo presente a Sor Juana de la Cruz, a Pablo Neruda, ¿me entiendes? Es decir, uno tiene, porque además es mi cultura, es mi lengua. También leo a Vislava Zimborska, de Polonia, pero no es mi cultura. ¿Me explicó? Y nos vamos a ir un poco al tema actual. Nosotros estamos viviendo ya hace casi dos años la pandemia. ¿Cómo esto ha modificado el mundo literario? Porque también puede interpretarse en distintas aristas, la gente permanece en las casas con la cuarentena, podría tener más tiempo para leer, pero también debe estar el otro lado de los escritores o del mismo libro. Bueno, la pandemia, como toda peste en la historia de la humanidad, genera obras que a veces son perdurables, digamos. La peste negra de 1348, siglo XIV, la peste negra fue horrorosa, espantosa. El mejor producto o el único gran producto que dio la peste negra fue la obra de Giovanni Boccaccio en Italia, el de Camerón. Es una obra maravillosa y la escribió en 1350, en el segundo año de la pandemia, en plena peste donde moría muchísima gente. Y él escribió ese libro y es un libro de amor, es un libro divertido, es un libro lleno de encanto que incluso durante muchos años, durante siglos, en los sectores más reaccionarios juzgaron que era un libro pornográfico y que era un libro condenable. Y el libro es un libro maravilloso, es un libro de amor en un momento en que se moría la gente en cantidad. Yo creo que esa actitud de Giovanni Boccaccio es una actitud que tenemos muchos hoy en la peste actual. En estos tiempos ha habido una, yo creo que ha habido un, yo creo que hay más producción literaria que nunca, ahora. Después vemos si es de gran calidad, si va a tener trascendencia, pero se escribe muchísimo y se lee muchísimo. Porque claro, si estás condenado a estar en tu casa, puedes ver televisión, pero la televisión aburre, te cansa. Y yo conozco montones de gente, muchísima gente que lee, gente que no leía y que ahora se ha puesto a leer. A mí me han pedido muchos, yo no leía, pero ¿qué me recomienda Mempo? Bueno, mira, yo más si los conozco, tiene que ser sexo, edad, profesión, qué hace, estudia, edad, bueno, yo puedo recomendarle tres libros que sé que lo va a enganchar. Estoy pescando, lector. O sea, trato de ver la pandemia y la peste desde una perspectiva también positiva. Puede ser, creo casi, que la industria editorial ha sufrido mucho, está sufriendo. La producción industrial de libros sí ha menguado, esto es cierto. Pero, ¿qué le podemos decir a alguien que no le gusta leer? ¿Cómo lo persuadimos? Bueno, el que, tú dices, el que no le gusta leer, primero no sabe que no le gusta leer. Cree que le gusta leer. No es lo mismo saber que creer. No tiene la menor idea si no tiene ningún parámetro para saber si le gusta o no le gusta. Si no lee, no ha leído, no puede decir no me gusta leer. Es una resistencia neurótica. Tiene miedo, lo que tiene es miedo a leer. Bueno, hay que vencer ese miedo, hay que ayudarlo, hay que darle suavecito a un libro. Le va a gustar y después va a querer otro. Se cura. Se cura. Se cura, absolutamente. ¿Y a los que leen la primera y después la última página? ¿Qué son más acelerados? ¿Qué no levantan? Bueno, eso puede ser, pero eso no le hace mal a nadie. Y además, si alguien pasa de la primera página a la última, es porque seguramente la primera página no lo sedujo, no lo atrajo. Porque si la primera página te seduce y te engancha, vas a querer leer la segunda y de la segunda vas a ir a la tercera y así. Qué lindo esto. Y a ver, vamos retomando por el tema del tiempo. Usted tuvo uno de los premios más importantes en la literatura hispanohablante, el premio Rómulo Gallego. Sí. ¿Qué significó eso para usted? Hay un antes y un después. ¿Cómo fue? Sí, para mí, en el momento, no. En el momento fue una alegría, una sorpresa y salir a beber cerveza con unos amigos durante cinco, seis noches seguidas de parranda porque era, sí, era muy fuerte. Después me di cuenta de que escribir mejor o peor no podía depender de un premio. Tampoco el dinero. Yo hice mi fundación con el dinero de Rómulo Gallego. Mi fundación, en realidad, es una fundación importante hoy porque puse ahí todo el dinero del premio. Yo pensé un premio así o un dinero así no va a hacer que yo escriba ni mejor ni peor. Yo tengo que seguir siendo el mismo escritor que vengo siendo y que quiero ser cada vez mejor. No depende de un premio. Y creo que estuvo bueno. Hoy, yo fundé esta fundación hace 26 años, ya somos adultos. Y lo demás fue un motorizador estético, me obligó a tener una relación más seria, más responsable. Me paralizó un tiempo que me costaba escribir. Pero luego agarré el camino y bien, en realidad, un premio no te tiene que cambiar la vida. Si te cambia la vida, algo andaba mal en ti. Interesante, me quejó, pero ahí ya plasmado. A ver, la fundación, es muy interesante el proyecto que tiene, 26 años ya. Me gustaría conocer en qué consiste el programa Abuelas Cuenta Cuentos, porque lo leí un poco y era muy interesante. en el año 90, por ahí por el premio Rómulo, 94, 95, mediados de los 90, yo hice un viaje a Alemania, una gira de lecturas, leí, recorrí 10 o 12 ciudades alemanas leyendo texto. Y cuando estuve en Mainz, en Mainz yo tenía una amiga, una amiga muy querida, la llamé, nos vimos, y un día me dice, mira, vamos a ir a tomar el té, pero te paso a buscar y dice, me acompañas al hospital, no sé qué, que está mi abuela, está enferma, está muy mal, bueno. Entonces, la acompañé, ella fue a visitar, yo me quedé ahí afuera y empecé a caminar y había, entre, había muchas camas, así a lo largo, una larga sala, y junto a cada, a cada, a cada cama había una silla con una persona leyendo y un biombo, un separador, silla con personas leyendo, enfermo, separado. Yo miré todo eso y cuando salimos le dije, le pregunté a mi amiga, le dije, ¿qué son religiosos de alguna congregación? ¿Congregación? ¿Leen la Biblia? Me dijo, no, ¿leen novelas, cuentos, poemas? Son lectores que ayudan a bien morir, me ayudan a bien morir. Y a mí, eso me, entonces después cuando volvía en el avión un día después, ¿qué pensaba? Dije, bueno, estos, los alemanes ayudan a bien morir, pero yo tengo que ayudar a bien vivir, porque vivo en una zona de mucha pobreza, de muchos pueblos originarios, de gente que está muy mal, muy mal, muy marginada, ignorada, tenemos que ayudar a bien vivir. Y cuando volví le conté a mi hermana, mi hermana era como mi madre, no muy mayor que yo, y ella me dijo, bueno, voy a probar con algunas amigas, seleccionamos unos libros, entonces fueron las amigas a distintos colegios, escuelas, escuelas públicas primero, y pidieron permiso, y algunas las dejaron leer, y fueron en un aula y empezó a tener un éxito extraordinario, es decir, llegaban las abuelas a leer a los niños, a los niños, y hoy tenemos casi 3.000 abuelas leyendo en todo el país, en toda la Argentina, en 70 ciudades estamos, 70 ciudades de la Argentina tienen su programa de obra, tenemos un grupo de abuelas en Ciudad Juárez, en México, en Medellín, en Colombia, tenemos un programa enorme, en Brasil, en Sao Pablo, tenemos también, o sea, ha ido creciendo, y todo eso lo manejamos con una consigna, primero, para leer, nadie cobra, nadie paga, esto es gratuito absoluto, lo hacemos por amor, y nosotros como institución sostenemos el programa, tenemos otro programa que es muy bueno también, que es el de asistencia a comedores infantiles, porque hay mucha pobreza en mi tierra, en Chaco, en la frontera, la frontera norte de Argentina es muy, muy pobre, y ahí asistimos a escuelas de campo, escuelas rurales, escuelas de monte, están en la selva, y ahí es donde están las comunidades, porque en el Chaco hay cuatro idiomas, se hablan cuatro idiomas porque hay cuatro comunidades, no solo el castellano, se habla el huichí, el mocoich y el com, y el guaraní como un genérico de toda la región, entonces, son varios millones de personas, bueno, nosotros trabajamos con ellos, ayudamos a sostener escuelas, les mandamos libros, en fin, es parte de un programa también que tenemos, y después tenemos un foro, que es lo más grande que hacemos, y el foro es un, ya dicen que vamos a tener que hacer un estadio de fútbol, el último año presencial tuvimos 3.500, casi 4.000 personas en un auditorio inmenso, y la gente viene y se interesa porque traemos grandes escritores, grandes teóricos, profesores de todo el mundo, es decir, la gente más valiosa de la literatura para adultos y para niños, y trabajamos en los dos campos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Pablo, gracias a ti, realmente, y a todos los amigos aquí, a la gente, y la verdad que lo pasé muy bien. Gracias, que estés bien. Y bien, muchísimas gracias por contar con su presencia en una nueva entrega de nuestro programa Entrevista. Soy Pablo Quiroga y nos vemos en una próxima oportunidad. Entrevista.